¡Estás bien! ¡Bebe vidas, hermano! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Déjame besarte! ¿Con qué estás bien, gatito? ¿Te llevo? No, gracias. Tengo que salvar la dignidad que me queda. Mientras estés con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. ¿Tu oferta sigue en pie? Sí, súbete. ¡Vámonos! ¡Arre! O mejor camina. Como quieras. Será la mejor migración de la historia. Les enseñaré unos lugares paradisiacos. Además...